Irá, 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 tú confía en mí. Hola hermanos, bendiciones, un saludo. Soy un joven de la iglesia de Campoclaro de Tarragona. O hago este vídeo para decirles que hay un canal muy bendecido en Youtube que se llama Gime y Gaba para Cristo. Os lo vuelvo a decir, Gime y Gaba para Cristo. Donde hay muchas predicaciones, administraciones y alabanzas que son de Dios hermanos. Así que os suscribáis. Ahora os voy a cantar una alabanza, espero de hacerles bien. Un saludo. Señor Jesús, es tan grande mi fatiga de remar de noche y día. Señor Jesús, de no ver nunca a la orilla los problemas de la vida. Señor Jesús, pero si montas en mi barca será grande la bonanza. Señor Jesús, montas en mi barca y calma la tempestad. Montas en mi barca que necesito tu paz. Montas en mi barca y ayúdame a cruzar. Montas en mi barca y calma la tempestad. Montas en mi barca que necesito tu paz. Montas en mi barca y ayúdame a cruzar. Montas en mi barca. Montas en mi barca. Montas en mi barca. Bueno hermanos, os lo recuerdo. Gime y Gaba para Cristo. Os escribí, hermano. Bendiciones.